hola amigos de youtube bienvenidos a este canal jerónimo 677 hoy me los invito a que se suscriban, dejan el like, comentar y compartan este video bueno comenzamos con la historia de recién vias cognitant desde el último punto de control donde hemos quedado estamos en el fuerte vamos y sigue avanzando hacia las hacia abajo como si a las más morras andan por allá pero no sé si yo leí esto de rato eso tiene que ser retirada, ah si esto lo leí ya eso lo leí, entonces avancemos avancemos, sigamos avanzando porque yo sé que esto va a ser y por si esto que se necesita hacer munición, vamos a hacer munición ok los lakers bueno que inventario lleno pucha si tengo todo de inventario lleno y si yo que problema es que este inventario está lleno y no tengo nada bueno pero bueno pero el inventario está lleno wey ah bueno continuamos así a ver qué pasa continuemos así a ver qué pasa ahora paro tengo que esperar que se vacíe esta a mí tampoco a cerrar ya no puedo coger nada hago malo bien tengo munición pero no puedo coger nada mierda corre mierda me encerro me encerro este tipo de punta wey me encerro este tipo de punta no puedo coger nada no tengo munición para ese voy directamente para este voy directamente para este tampoco tengo voy directamente para este a te vas a te vas a te vas y a a Se esta cerrando, así te jujudo. Dijo el puto, me van a encerrar aquí, tengo un poquito de espacio para... No comencemos a fastidiar. No, 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 pero cuánto son? ¿Cuántos son? Me pucha porque me pueden coger como un rombro. Esto no me gusta. No me gusta para nada. No tengo municiones para escopeta. No me gusta, no me gusta, no me gusta. ¿Esto qué? El hombre es increíble. No me gusta. Me pucha. La tarea de él es matar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿No haré suficiente contigo o qué? ¿No haré suficiente contigo que tienes que llamar? Tienes que llamar más, tienes que llamar más Perro Todo el pase no está la munición, no Pero está finita, está... No, no, no Oye, ¿Quieres dejar de arrancar eso? Que no puedo Después no me puedo cubrir, perro Luego voy a ir Corre, Evita ¿Qué te pasa? Aquí hay... ¿Que sale la escuelona? Ah ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos para tirarle? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos esto? No, 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 bróckate en el pasillito, sí, ¿qué te pasa, perro? No veo mal ¡Corre, ¡curredita! ¡Corre, papita! ¡Dale, amita! ¡Corre por un lado, por un lado, por un lado, por el lado, por el este tiempo! ¡Uy, ya! ¡Hacemos que amos femeninos aún! ¡Corre! ¡Corre! ¡Dejame pasar, imbécil! ¡Dejame pasar, imbécil! ¡Dejame pasar, imbécil! ¡Joder! Jodame, está. No lo quiero que me des porque no tengo suficiente cura. No quiero, quiero que me des este hijo de puta. No. No. ¡Aaah! No. 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 ¡No! ¡Gótete! Logró el arrepuerte ¿Murió? ¡Gótete! ¡Uy lo maté perros! ¡Perros lo maté! Martillo de cristal Lo maté con una franco tiradora y ha quedado sin miedo de nada Le había tirado hasta saliva para poder botar El fuerte es tuyuyuy Hay dejen de joder perros Dejen de joder Martillo el grandote del martillo de ustedes ¡Que bien! Tengo como que arreglarle el audio al juego porque lo estoy oyendo como que se se laguea o se entrecorta algo así Pero lo demás está bien ¡Uy el fuerte papa! ¡Papá! Yo le puedo disparar Uy si tengo que un quitarito de esto Esto es para mí Esto es para mí Esto es para mí Todavía está en rojo Que acá falta uno Diamantes y más diamantes Unir Todavía está en rojo ¿Y qué más falta entonces? Perros 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 Si me quedaría algo acá Ok No hay aquí Aquí está Aquí está Está bien Falta esa acá atrás Por aquí está Por aquí está todo bien Uy Ese desgraciado vivía allá arriba Oye Yo soy yo que quisiera subir allá Quisiera subir allá pero ¿cómo? ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Por acá abajo Nooo Este era Este era el mejor que más vivía We Venga Venga ¿Cuántos? Vamos a buscar un 5 Voy a decir Hay más por acá Hay más 6 Nada Nada Yo recogí todo 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 lo que hay por ahí Por ahí Esta parte Es la que me la está como cabriando Por aquí Está todo en rojo Está todo en rojo Ya cogí todo lo que hay que coger Y que sigue en rojo Estos diamantes no pueden coger Ah, que aquí queda uno Corremos Ah, ya 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 está todo Está todo Está todo más azul Quiere decir que ya está todo listo Necesito una munición No puedo hacer una munición No puedo hacer una munición Está todo Listo Lo que sí es que dejo es sin Ya Ahí está Entramos Vamos a seguir jugando Para los murros Miríamos porque en esta parte Estad no se ve a las Pune al En miremos, miremos esto si se va a poner muy peor aún están dando de hambre todo el labio se la ceguera pero por qué coño el labio se la ceguera seguimos pues mierda mierda eres un valiente bien hecho no te escondas cabrón no vas a salir de esta contento genio solo un poco más y habremos terminado te echaré una mano pero a cambio ¿qué es lo que quieres? primero ven a verme pon los frascos en el altar y pronto averiguarás el resto nos vemos nos vemos izan listo nada por aquí esto nada ahí no ahí no ahí no vamos por ella vamos por ella esta esta pero mira que por aquí puedo salir por aquí hasta acá si porque diablos no ala la cara pero está acá pero está acá la tenía la 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 creo no 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 me estoy imaginando cosas estoy imaginando cosas vale vamos vamos a colocar los frascos en el altar en el altar a la la Una buena lucha que estuvimos con el grandote de Lachan. Yo pensé que no iba a salir bien olvidado de ese perro, pero Luis y sus compañeros, lo hemos hecho. Espero que hay una salida, que no me estén embolatando. Si, allá veo una escalera. Veo una bonita, vemos escalera. ¿Y esto para qué hue? Miremos, miremos a ver esto, hay que averiguarlo para qué es esto. ¿Esto a qué va? Uy, esto está todo en rojo. No, nada, nada. ¿Qué te pasa? No, nada, nada. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Cicatrices de neumonía, resultados a fin, inigualidad baja, caduro no arre, ha crecido, no ha crecido, transformación corporal, crece, peso, con un ibu, otro, y can, otro leica, expulsados a los pastos. Sujeto 137, B, característica, 21 hembras, sin ocupación, sin historial de enfermedades, resultados a fin, Sujeto 181, Sina, D, característica, 42 hembras, descendente de, nobleza, enfermedad de sanguínea, hereditaria, Resultados con cuatilidad muy elevada, sin pérdida cognitiva, capacidad aleatoria de controlar la transformación corporal. Se le ha aplicado el procedimiento de control cognitivo enviada a observación. Sigue en robo, siguen robo, siguen robo, este, esta, esta, vamos, vamos. Siguen rojo, porque siguen rojo, que más hay que coger y tantan, coge todo, no dejes nada, lee lo que tienes que leer, no dejes nada. Ahí hay un diamante, ok, yo no veo nada, porra, porra, en serio? Quítate ahí, no me muerda, no me muerda, no me muerda, no me muerda, qué desgraciado eso, quítate ahí, sal de ahí, sal de ahí. Uy, no, qué pasa, toca usar la escopeta, no se tira tanta manzana. ¿Y este qué? ¿Y este qué? ¿Este Minator qué? Siguen rojo. Está una camilla de tortura. ¿Pero por qué sigue en rojo este lugar, güey? ¿Qué será acá? Ah, mira, mira. Muy bien, bien. ¿Este otra camilla? Otro, otro. Me va a tocar, acá. Un 4. 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 Un 4, un 4. Un 4. Un 4. Un 4. Otro de un pez en fantasmas Otro de un pez dorado, deslumbrante, donde he tomado Ah ya, ya, ya me puedo ir Esto era lo del pececito Y ya me puedo ir de acá Salida De regreso Por aquí Oh, oh, me perdí Por aquí Ah, esta era la cripta gigante Era para salir por acá Excelente, este juego cada día me gusta Por acá no hay nada Vamos a colocar el clásico ¿Qué hay acá? Ah, voy a coger Este, exacto Voy a coger este Que lo único que me falta Ya hemos cogido todos Me falta este Vamos a cogerlo de uno Tenemos, tenemos Pero oigo lobos Oh, es que esta no No, para acá no está Está como a mi izquierda Pa' acá Pa' acá Che, che, ¿Dónde está esa vaina? Esa vaina Salta, ahí está Lobos Padece que me pasa Amarga yo Están por ahí Están por ahí Están por ahí Salta, ahí está Como mierda, wey Ah, te atasca en todo Oh, mira Salte, coño Que me no coge Que me ven atacando A los Lakers Les están Mierda Mierda, mierda, mierda Otra vez Ahí estamos Nos acabo Cierra la puerta Ahí está Mierda, esto no se puede Cerrar Mierda, me metí en un lío Me he metido yo en el lío más grande De toda mi vida A la puerta A la puerta de cerro Sol A la puerta de cerro Hasta los cerditos Me quieren atacar Manivela ¿Cómo que no puede usar? ¿Cómo que no puede usar? Ah, no es manivela No es manivela Es Esto Este cerdote Que error Está los cerdos desgraciados No No Tengo que llegar a la versión buena Bueno, por ahí está Uy, el cerdos desgraciados Migo, esta munición Está saltino Por aquí Y me toca A este lobo Por acá está Está detrás de mí Está detrás de mí Epa Estoy justo Collar de Luisa De Luisa De Luisa De Luisa De Luisa De Luisa Ya no sé ni ver Wey Collar de Luisa Bueno, les vamos de acá Que yo sé que va a ser imposible Que esta bestia que está allá Me dejé ir Eso le han tirado ahí todo Dámonos a la vuelta ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese, tú, 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 Itán. Disculpa. No está acá, pero yo sé que me tengo mal. No, 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 ahora me tengo mal. Se va. ¿Dónde está? Estoy gastando monillo 11 O tiene que... ¿Dónde está? Entra, 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 entra Coño, coño, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa con el hombre? ¿Qué te pasa con el hombre? Ahí está el perro de... De Horacio Pero no me ataca, tengo que atacarlo para que no pueda atacar No le di No le di Si lo atacó con más No le di No tengo más Que lanzar Tengo esto Entra en la era de... Entra en la era de... Entra en la era de... Listo Listo Mate Mate Ha caído el líder Aster el líder Bestia Ancestral de cristal Listo, ahora si no puedo ir Que le tiré de todo Le tiré cuando todavía Tomalo 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 Y ahora si no puedo ir cuando Estoy feliz Porque llevo todo Ahora vamos a colocar el frasco To tamo Pero hay un problema, güey, que no sé por dónde es Que no haya un barrio, por ahora Este puente, ¿qué hace? ¿Cómo tengo que bajar este puente? Primero vamos a colocar el frasco ¿En serio, güey? Ya me tenías como cansado, ¿qué pasaba por aquí? Te las tirabas del líder de Guapo, que me atacó en los queitos Perro, ¿qué te pasa? Vamos por dónde es que tenemos que ir, güey? Tengo que irme por aquí, por dónde es la salida La salida para... La salida para... 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 El... 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 Creo que es por acá, no No, 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 no Por acá Por acá tampoco Entremos aquí Aquí está el rojo, rojo ¿A esta parte? Sí ¿Por qué es tan rojo? Aquí me falta coger aquí Ah, este Alaga Sua Listo Yo estoy entiendo Me falta todavía... Este Este Si nos da tiempo, güey Mire, vamos a ver si nos da tiempo llegar hasta ahí Para dejar todo en azul Ah, pero que me de bien Ah, tengo que irse por ahí, güey Este es lo malo, güey Y, después de ahí, por aquí Por detrás, por aquí Por detrás, por aquí Por dónde está la entrada de este Ah, yo como que voy a dejarlo así Después ahí sí vengo cuando tenga más tiempo Yo lo que quiero de un lado, no tengo tan rojo Lo que voy a buscar es el camino para llegar a donde está el gordete, ¿a dónde está este gordete? Por allá no es, por el que entro a la plaza, tengo que llegar. Yo llegaba por aquí, no, 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 era por aquí o aquí, que llegaba donde estaba el gordete, por ahí no hay. Por acá. No, de aquí salí. No, voy a ir por donde. Es que, tengo que llegar a donde está el gordete. No sé que es por acá. Es que tengo que llegar a poner el frasco, colocar el frasco, güey. Pero. Pero. Es que era por acá. El gordete no es el camino del gordete, güey. No es el camino que llega hasta el gordete. El camino. Eh, eh. Que falla ya. No creo que es que. Es que. El tractor no me deja. Pa' acá no. No creo. Claro que por acá. No creo que sea pa' acá no. Pa' acá no. Pa' acá no. El gordete. Que hay aquí, güey, güey. El puto gordete. No sé por donde es que es el camino o no. Por acá no. Epa. Te sigues. Te sigues el camino del gordete. Véalo. Me alegro inmensamente de ver que sigue vivo. Qué va a pasar, qué va a pasar, güey. Caliste, caliste, gigante, gigante. Quizá no se haya percatado. Encuentra, eis, 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 Incerval, incerval, incerval. Entonces vamos a guardar. Está parecido aquí, aquí. Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Vamos a guardarlo por acá. Por acá. Y si, bueno amigos, si les gusta este video, le dan like, se suscriben a mi canal, dejan en el comentario. Y gracias por mi canal. Si les quiere es gratis. Si, bueno, chao. Lo dejo hasta aquí porque me tengo que ir a trabajar. Ahorita tengo que alistar mi palma para el camello. Chao. Y gracias por visitar este canal. Chao. Chao. Chao.